La chata me di huella, como es cantina, como es cantina, lairón, 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 lairón. Se pinta los colores, hui, 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 con gasolina, trinco, 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 con gasolina, lairón, 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 lairón. Y su padre le dice, hui, 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 quítate eso, trinco, 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 y quítate eso, lairón, 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 lairón. Que van a venir tu novio hui, 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 para dar un beso, trinco, 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 pítate eso, lairón, 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 lairón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!